Policía Nacional investiga a muerte de una niña y hería de bala a un niño en Santo Domingo Norte. Cuatro personas detenidas. Se encuentra detenido Miguel Martínez, de 62 años, a quien se le ocupó una pistola de marca ilegible. Y también está detenida su esposa, Jacqueline Martínez Selmo, de 43. ¿Ese señor era agente de la policía? No tengo ese dato en este momento.